Los perros como perros se comportan como tales. Tome roco, vaya, mire, traiga el palo ya, traigalo. Qué madre, qué madre, porque siempre me toca a mí ir a traer el palo. Y después ya voy yo y lo traigo, es que soy jeta de verdad. Y ahí, que me queda, eres el que me va a alimentar a mí, déjame el palo. Ya, no me lo tire más porque no quiero ir a traerlo. Tome roco, va para el palo, vaya. Ah, qué mierda, voy de nuevo para abajo, sí. Sí, como que si la vida de uno fuera a correr detrás de un palo. Qué desgracia, qué desgracia. Tome el palo roco. Pues no me lo tire otra vez, porfa, no me lo tire. Tome roco, que no me lo tire. Tome roco, que no me lo tire, porfa, no me lo tire. Tome roco, lo voy a tirar para arriba esta vez. Bueno, tíralo para arriba. Tome roco, ahí va. Qué mierda. Y por qué lo traigo yo, no entiendo. Tome este palo. Ahí está, además lo voy a romper, deme. Aquí va roco, tome. Ha, ha.